Con las alas del alma Desplegadas al viento Desentraño la esencia De mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo Como en una constante Y me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma Desplegadas al viento Porque aprecio la vida En su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá del asombro Me levanto entre escombros Sin perder el aliento Y me digo que puedo Como en una constante Como en una constante Y me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Ante cada noticia Ante cada noticia De estupor De injusticia Me desangro por dentro Y me duele la gente Su dolor Sus heridas Porque así solamente Interpreto la vida Con las alas del alma Desplegadas al viento Desplegadas al viento Más allá de la historia De la vida sin gloria Sin honor de sustento Guardaré de que escribe Su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive Con las alas del alma Desplegadas al viento Desplegadas al viento Al viento Al viento